Contamán El que me trajo hacia allí, ese lo calle Ali Con su serpente arduo surcándole voy Hacia ti mujer, para mi vivir yo te he de querer El que me trajo hacia allí, ese lo calle Ali Con su serpente arduo surcándole voy Para ti mujer, para mi vivir yo te he de querer Mi cantar es así, para ti mujer con amor Contamán te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor Contamán te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti con amor Contamán te vio mucho placer Ay que rico, con mucho cariño Me dedico esta canción a mi abuelita, este es el provecho Y el que me trajo hacia allí, ese lo calle Ali Con su serpente arduo surcándole voy Hacia ti mujer, para mi vivir yo te he de querer Y el que me trajo hacia allí, ese lo calle Ali Con su serpente arduo surcándole voy Hacia ti mujer, para mi vivir yo te he de querer Mi cantar es así, para ti mujer con amor Contamán te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor Contamán te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor Contamán te vio nacer con mucho placer Y ya te voy La madrugada está allí ya La madrugada está allí ya Como una estatua, como una estatua de alas Que se dispersa por la ciudad Y al mediodía canta, campana de agua Campana de agua y de oro que nos prohíbe la soledad Y la noche levanta su copa larga Su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay madrugada Pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo de alzar los ojos María de alzar los ojos María no tiene tiempo de alzar los ojos Solo trabaja, María solo trabaja María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja María solo trabaja, solo trabaja y su trabajo es ajeno Oh, 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 oh Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo de andar sufriendo María en andar sufriendo María al ando Rotos de sueños María rotos de sueños María al ando De andar sufriendo María de andar sufriendo María al ando Solo trabaja María solo trabaja Solo trabaja Solo trabaja María solo trabaja Y su trabajo es ajeno María al ando 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 Solo trabaja María al ando Solo trabaja María al ando Solo trabaja Y su trabajo es aquel Anoche fue jarañal Donde manca remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo volido Anoche fue jarañal Donde manca remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo volido Quedarán un por mi madre Porque es tan suculento Yo te lo juro compadre Que gozaré bien adentro He bailado marinera Agüe nieve y si en festejo Se he movido la cadera Sin pedir che pa' los huesos He bailado marinera Agüe nieve y si en festejo Se he movido la cadera Sin pedir che pa' los huesos Viva panca remolino Y que en otro caranón En ese blanco partito Es un negro callejón Así es Agustinale ¡Ajá! ¡Rigo! Anoche fue jarañal Donde panca remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo volido Anoche fue jarañal Donde panca remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el bolido Que en el caranón Que en el caranón Que se ha costado Yo te lo juro compadre Que gozaré bien adentro He bailado marinera Agüe nieve y si en festejo Se he movido la cadera Sin pedir che pa' los huesos He bailado marinera Agüe nieve y si en festejo Se he movido la cadera Sin pedir che pa' los huesos Que en el caranón 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 ¡Suscríbete al canal!